Oh, mira, si es la plebe que no ha leído tierras robadas aún. Sabía que los que están por debajo no son cultos, pero bueno. Pues aprovecha, tenéis la oportunidad de dejar de ser tan inculto, desculto, como se diga, pueden inventar palabras, soy de la realeza. Puedes leer tierras robadas por solo un euro. Si sigues el enlace que está en la descripción y en los comentarios destacados, podrás comprar tierras robadas la roca del destino por un único euro en su versión digital en Amazon Kindle. Funciona en todos los dispositivos, en PC, tablet, lo que sea, todo tiene aplicación de Kindle, por favor. Por algo son de la nobleza. Con aclamadas reviews de críticos tan importantes como Oscar, que dice que lo mejor del libro es el final, en concreto, y con el final por fin se termina. Dice que está escrito por un conocido streamer, que no para de repetir cada cinco minutos para que nadie se olvide de que tiene que comprar el libro. Ya que lo dicen los demás, al menos vamos a convertirlo en realidad. Otros aclamados críticos hablan de que el libro no me gusta porque es digital, pensé que sería en papel, lo que yo esperaba es que fuera en papel, porque es un cómic, pero es versión digital y yo los libros los quiero en físico. Compra tierras robadas, bueno, esta es la copia de la secuela, solo la nobleza puede tenerla. Compra tierras robadas, el mejor libro digital cómic físico en papel por un euro en Amazon Kindle. Estoy confuso, ya lo descubriréis. En la descripción los comentarios destacados. Adiós. Bueno, pues, hace unos cuantos días hice mi review completa de la campaña, el modo historia de Warhammer 40.000 Space Marine, y por fin, después de estar fuera el fin de, he podido meter horas tanto al modo endgame PvE como al PvP, y puedo hacer una reseña un poquito más extensa, y puedo hablar un poquito de si vais a obtener más horas de gameplay esencialmente en el resto del juego, o si será una campaña de 12 horas y os vais a olvidar. Y la respuesta corta, por suerte, es vais a tener más horas. La respuesta larga, bueno, requiere algún matiz, porque al final no va a ser tan simple, y no será un juego para todo el mundo. Y sin embargo, el título de este vídeo es un poco pretencioso, y quizás hasta pueda parecer un poco clickbait, por supuesto, no sé si es como funciona YouTube, macho, pero no puedo evitar pensar constantemente, cuando estaba jugando ayer, por ejemplo, en stream a esto, lo que veis de fondo del PvP, que es un poquito como volver a las buenas épocas de Halo, o Halo, como queréis llamarlo. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Buenas a todos, aquí Riven, y voy a empezar primero por el modo PvE, que le interesa a muchísima gente, y luego hablaremos del PvP, que tanto me recuerdo a Halo. El modo PvE de este juego ahora mismo consiste de seis operaciones que ocurren cronológicamente durante la campaña principal. Esas operaciones se efectúan por otro grupo de marines con nombre, que no puedes personalizar su aspecto físico de cara, peinado y tal, pero puedes personalizar su armadura completamente, así que si le pones casco parece que es tu propio personaje que tú mismo te has hecho. Son misiones, por tanto, que están estrictamente ligadas a la temática y la historia, la narrativa de la campaña, pero son las historias secundarias que nosotros no vimos como protagonistas del juego, y de las cuales hemos escuchado hablar constantemente. Mientras vas jugando la campaña te das cuenta de que no paran de mencionarse eventos que ocurren a la vez, pues esos eventos a la vez son los que vas a jugar en cooperativo. En cooperativo puedes jugar solo con dos bots, son sorprendentemente útiles, pero de momento la versión óptima a la que jugué es jugar con un amigo y el tercero que sea un bot, porque el bot no tiene tanta presencia como un juego real, por supuesto, pero también es un poco menos suicida, sobrevive más y ayuda mucho a revivir a cualquiera de los dos amigos que os morís, y simplemente estar ahí como un pequeño apoyo. Jugar con un único amigo y el bot es muy divertido y es muy eficiente. Jugar con dos personas reales y contigo mismo, es decir, tres personas reales, depende de los suicidas que sean tus amigos o tú, así que podéis tener una experiencia u otra. Hay un montón de dificultades distintas por este modo, y las más difíciles son difíciles de verdad. En este modo, son difíciles de verdad, porque en este modo hay leveo. Vas subiendo de nivel cada clase por separado, porque hay clases, tienes tu intercesor marina espacial de toda la vida, que es más o menos equilibrado, estratégico, táctico, tienes una especie de francotirador que es oculta, tienes un pesado, tienes un tío con escudo que es más tancoso, pero no tiene arma principal. En fin, tienes varias clases con las que jugar, y eso te abre varias posibilidades de gameplay, básicamente. Te abre distintos conjuntos de jugadores, distintas builds, por así decirlo, que te permiten enfrentarte a las situaciones de diferente manera. Aunque supongo que con suficiente maña y suficiente habilidad en el shooting, y sobre todo en el melee y las parries y los counters y tal, con cualquier composición de marines podrás pasarte la cooperativa. Aparte de que hay dificultad fácil, por si ves que no puedes pasártelo. Leveremos, por tanto, tanto nuestra clase como nuestras armas. Las armas también tienen nivel, que vamos a ir alcanzando poco a poco, se tarda en levear al principio, no es un juego que plaza al instante, eres nivel máximo, y cuando subes de nivel un arma, la amaestras, puedes gastar monedas que obtienes por matar bosses, para subirla de nivel. Como si fuera un MMO, tienes un arma blanca, luego verde, luego azul, luego legendaria, sabes, o épica, o lo que sea. Son todos nombres canon de 40k, si jugáis al juego de mesa, por supuesto, os alegrará mucho ver que puedes tener un bolter normal, o un bolter de maestro artesano, o un bolter de lo que sea, una bolter reliquia, esas cosas que en el juego de mesa nos suenan un montón, aquí se han transmitido al gameplay. No hay drops de ítems, como una especie de diablo, o algo por el estilo, simplemente puedes mejorar tu ítem, por así decirlo. Técnicamente es otro arma, pero en la práctica tú estás mejorando tu arma amaestrada a un siguiente tier. Eso directamente te da más estadísticas, te da más balas en el cargador, te da que las balas hagan más daño, te hace que la recarga sea más rápida, o tienes más precisión y menos dispersión, o menos retroceso. O sea, son upgrades muy directas y verticales, por así decirlo, como si fueras a subir y level en un MMO. Así que, cuanto más subas de nivel, esto 8 vas a ser, por eso las dificultades altas son exageradamente altas y hace falta levear para poder enfrentarte a ellas. Con lo cual va a haber un poquito de gameplay, de repetición, de contenido, para grindear un poquito niveles. Pero, gracias a Dios, en esas operaciones no todo sigue un guión y ya está. Hay poses que a veces spawnen, a veces no. Hay oleadas que a veces spawnen, a veces no. Los enemigos, los élites, spawnen en sitios diferentes. Algunos eventos son dinámicos para hacer que cada operación sea ligeramente diferente. Y en dificultades más altas además tenemos una mecánica muy chula que es que no simplemente hay más números de daño o de salud de los enemigos, sino que también tenemos eventos que en dificultades bajas simplemente no ocurren y en dificultades altas sí. Y asumo también, no lo he podido comprobar, pero asumo que hay más posibilidad de que spawnen voces con nombre propio, pero aleatorios, que no son de la historia como tal, en distintas zonas aleatorias si estás en dificultades más altas. Nosotros nos tocó alguna en dificultades media, pero según lo que he visto en dificultades más altas tocan más a menudo. E interesa mucho matar esos bosses porque te dan puntos necesarios para subir las armas de calidad y además poco a poco obtienes también puntos de talento, tanto para la clase que tiene alguna activa, alguna pasiva, tiene una cosa que mejora a toda la escuadra, por ejemplo, una especie de aura pasiva también, pero además tendrás talentos para las propias armas que hacen que selecciones un árbol para especializar tu arma exactamente en el sentido que tú quieras. Con lo cual, hay un sistema de progresión bastante completo, no sé ahora mismo cuántas horas hará falta para maxiarlo todo, pero no esperéis que esto sea como un Diablo 4, por ejemplo, o yo que sé, un Destiny, un Division, donde vas constantemente obtiendo piezas de loot y vas subiendo y level como tal y vas mejorando estadísticas de esa forma. Aquí no hay RNG real en obtención de equipo. Al final, con suficiente tiempo, vas a tener el equipo que quieres. No te tiene que caer, lo que tiene que caer en todo caso es la fichita de mejora de calidad de un arma, pero eso lo vas a conseguir sí o sí con el tiempo. Así que, eso por una parte. Por otra parte, sí que pueden caerte drops o puedes completar retos o puedes hacer cosas por dentro del juego para cosméticos de tu marina. Crevas con sellos de pureza, distinto modelo de mochila, yo qué sé, te caen también moneditas para poder comprar distintas pinturas de citadel para pintar a tu marina como quieras, que también sirve para online, por suerte, para el PvP, quiero decir. De hecho, si avanzo un poquito esto, podréis ver que, en cierto momento, el chat tuvo una idea fantástica de hacerme un Angry Marine y efectivamente, estaba con un Angry Marine del caos por ahí y hasta había encontrado un chavo en el chat que estaba gritando Angry Marine, se le dije fuck you y el tío yes, así que la gente lo pilla, la gente entiende estas referencias, pero eso por parte del PvE, tiene suficientes horas de contenido para daros al menos un par de decenas más de gameplay y me parece fantástico porque es divertido, es súper chill juntarte con tus colegas y hacer cosas por ahí, a veces es muy tenso, a veces es muy chill, full memes, full experiencia social de las de antaño, sin pretensiones y sin gilipolleces, simplemente pasarlo bien y ya está. Pero luego está el PvP y el PvP yo te juro, tío, o sea, me recuerdo mucho a esa época tan antigua de casi albores de internet cuando salió Xbox 360 y el PC también estaba pillando mucho fuelle con la DSL aquí en España y se hizo muy popular el típico lobby de Halo, tío, donde la gente, bueno, yo tengo desactivado el chat de voz, no sé si la gente lo abusa, pero el chat de texto la peña está hablando de memes constantemente y se están insultando, pero tú estás con tus colegas simplemente jugando mata-mata en mapas muy bien diseñados y unos pocos modos de juego que son los clásicos de shooter de toda la vida y mecánicas de shooting súper clásicas. De Halo, por supuesto, aquí faltarían los vehículos porque no hay y hay que recalcar que hay relativamente poco contenido PvP ahora mismo, hay solo tres mapas y tres modos. Los mapas, eso sí, son exquisitos. Se nota que esta empresa sabe hacer mapas para shooters PvP. O sea, os garantizo que si probáis el modo PvP, cuando veáis los mapas a pesar de que nunca los habéis jugado, diréis, hostia, es el típico mapa de shooter PvP de antaño, tío, de séptima generación de consola, sexta generación incluso. Me recuerdo a veces hasta Fire Warrior Online que no sé si alguien lo jugó del chat, pero mira, es lo que hay. Y tío, ha sido exageradamente refrescante jugar como digo, un shooter online sin pretensiones, que no intenta ser el nuevo juego como servicio que va a ser una industria de 10 millones de dólares anuales, tío. No intenta venderme un mega battle pass que tengo que levear porque si no, no tengo más 1% de daño. Es más, todas las mejoras que metes de talentos, de subida de level, del modo PvP y tal, en el online PvP no importan. Todo el mundo tiene las mismas estadísticas. Si tienes un Volter, el Volter de tu enemigo es exactamente el mismo y va a pegar lo mismo. Depende de tu skill, depende de tu aim, depende de cómo juegues con tus compañeros, depende de cómo esquives, depende de básicamente cómo de bueno eres jugando, no de cuántas horas has metido. Ahí leveo en el online PvP, pero ese leveo hasta donde yo he visto de momento es cosmético. Le leveas todo tu cuenta para demostrar que la tienes más grande básicamente y leveas también cada clase por separado para no ser un marino táctico sino de repente ser un sargento, tío, y luego un veterano y tal y simplemente se siente bien. Se tarda bastante en levear y de momento las horas que le he echado al PvP no se me hizo aburrido jugar estos tres mapas. Los tres modos de juego, por si os interesa, son clásico Team Deathmatch, es decir, mata-mata por equipos, cuantos más mates, más ganas. El típico de captura una zona en el mapa y tres banderas, cuantas más banderas tengas, más puntos de victoria ganas para tu equipo y el mismo, pero la bandera va cambiando de sitio. Clásicos modos que hemos visto en prácticamente todos los shooters del mercado. ¿Revoluciona algo? Evidentemente no. ¿Lo hace exageradamente competente? Sí, por Dios, lo hace súper competente. No hubo caídas, no hubo lagazos, no hubo problemas de frame, simplemente hubo acción frenética, flanqueo constante, diversión en un universo de 40K, a pequeña escala, todo se ha dicho, pero es que era esa experiencia de Halo, tío. Solo le faltaban vehículos y quizás un poco más de mapas más grandes con más jugadores, pero no creo que lo metan, honestamente, pero es que se me hizo tan refrescante, tío, jugar una experiencia PvP así, sin tener que preocuparme por absolutamente nada de fuera, sin tener que lidiar con mecánicas modernas de gameplay que te ponen a frustrar o que te sacan mucho de inmersión y te impiden divertirte al nivel que te divertirías. No, simplemente, como digo, un shooter sin pretensiones rollo Halo de su época, Halo 1, Halo 2, ve jugando, sube el nivel cosmético, mata pavos y frústrate porque un chaval te ha metido un francotirazo a través de todo el mapa o un capullo con el jetpack que se ha colado por detrás y te ha matado melee y no lo has escuchado. En fin, tío, ha sido una experiencia refrescantemente retro y divertida que yo ni siquiera sabía que echaba de menos en este mercado y teniendo en cuenta que ya probablemente merezca la pena comprar aunque sea la edición base relativamente barata en Instant Gaming la tenéis más barata en la descripción tenéis Instant Gaming además apoyáis el canal con cada compra mire, es el hubo espacial que me ha matado qué puto pero a la vez qué bonito yo creo que merece la pena comprar la edición base aunque sea solo por la campaña pero estos dos modos online cooperativo y PvP os van a dar un par de decenas de gameplay más como mínimo y como os enganchéis potencialmente mucho más y hay que recordar también que hay un Season Pass que no un Battle Pass de lo que yo vi de momento no hay ningún tipo de Battle Pass que tengas que levear hay un Season Pass que te da cosméticos extra durante X tiempo y cada pocos meses van a sacar un nuevo temporada donde el contenido real va a ser gratis el contenido de pago es cosmético si quieres comprar tu pack de ángeles oscuros te lo compras si te la suda la polla pues no te lo compras y yo recomiendo no comprar cosméticos a menos que hayáis metido muchísimas horas al juego por supuesto pero esta empresa parece tan honesta tan cercana vamos a hacer un buen juego y vamos a simplemente permitirte pasarlo bien en ese juego que a lo mejor si al final si que metéis un par de centenares de horas si que podrías recomendar apoyarla ya veremos con el tiempo pero de momento sabemos que para el futuro van a meter más mapas van a meter más modos PvP van a meter una dificultad extra para el PvE y unas cuantas misiones extra y varios enemigos nuevos para el PvE así que aparte le veo de prestigio para PvE que ya veremos como funciona pero vamos a tener bastante contenido nuevo post lanzamiento la pregunta es que cadencia de lanzamiento va a tener pero por otro lado una vez más un juego sin suscripción sin Battle Pass sin tonterías pues mira si le metes 40 horas y te aburres te esperas a la siguiente part si le metes 20 horas más por qué no de momento tío está resultando ser una experiencia tan satisfactoria que honestamente una cosa que voy a hacer por si no lo sabéis tenemos un canal de Warhammer Warhammer Español lo que voy a hacer lo que voy a hacer próximamente estos días cuando saque un rato es irme a la habitación de Warhammer a mi estudio Warhammer desempolvar marines antiguos que tengo montarme una combat patrol de marines espaciales y pintarlos en puto azul en honor a los ultramarines y a Titus algo que dije que nunca haría no quiero ultrapitufos en mi casa tío pero al final he caído en el hype voy a hacerme una fuerza de ultramarines y voy a hacer un vídeo para el canal Warhammer Español de eso enseñando un poquito como los monto como los pinto y echando una partida contra algún amigo pero bueno eso ya se verá con el tiempo porque esos proyectos siempre tardas un poquito en hacerlos así que ese es el efecto psicológico que tuvo este juego sobre mi tío pero bueno no quiero daros más el coño hacerles un vídeo rapidito de explicaros un poquito como va todo el tema con Warhammer 40.000 Spaceman bienvenidos todos al Imperium tío bueno se hace así más o menos realmente bienvenidos todos al Imperium bienvenidos todos a este universo espero que os lo paséis super bien espero que os inste a investigar más sobre este universo porque es una chulada y hay un montón de horas de diversión que tener en el mundo de Warhammer 40.000 Fantasy Age of Sigmar el Señor de los Anillos todo lo que tú quieras así que echadle un ojo al canal de Warhammer Español como digo Warhammer Esp youtube.com barra Warhammer Esp todo junto y de momento muchas gracias a la gente que sale en pantalla los guapardos que nos apoyan mes a mes tanto aquí en Youtube con los miembros como en Patreon recuerda en Patreon desde un dólar a la mes participáis en sorteos mensuales de cualquier juego que os apetezca incluido este así que echadle un ojo y además apoyáis el canal para permitir que sigamos adelante y arriba a la derecha os sale un vídeo que os va a interesar sí o sí aparentemente no lo sé porque no sé qué le va a salir creo que el review de Space Marine por si no lo habéis visto